Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí, partidazo de los buenos, hoy os traigo por aquí Blacklist VS Bren Esports, campeón del segundo mundial de Mobile Legends, VS, campeón del tercer mundial de Mobile Legends Y actual subcampeón del mundo, así que bueno chicos, hoy tenemos por aquí partidazo de los buenos, buenos, buenos del parabueno Hoy tenemos por aquí un partidazo de Gods Absolutos Y pues bueno chicos, nada más, os comento así un poco por encima como es la situación de la Liga de Filipinas en esta última jornada, vale Tenemos por un lado a Bren Esports, que es el actual top 1 de Liga, el campeón del segundo mundial de Mobile Legends es el actual top 1 de Liga Top 2 Echo, top 3 de Liga Blacklist, vale Entonces, ¿qué es lo que se está jugando aquí? Lo que se está jugando aquí Blacklist es el hecho de que Echo pueda llegar a patinar en su partido y Blacklist coger el top 2 Porque ya sabéis que para la parte de los playoffs, el top 1 y 2 empezarán en segunda fase, por lo cual se quitan de medio todos esos problemas De poder caer en la primera fase eliminatoria, donde no hay lower bracket Entonces por eso el puesto número 1 y el puesto número 2 de Liga valen tanto, vale Entonces, si Echo patina, pues Blacklist puede quitarle el puesto ¿Qué es lo que pasa? Que Echo a su vez juega contra un equipo que a su vez se está jugando pasar a playoffs en función de cómo quede su partido contra Echo Porque si no podrían remontarle el que tiene su puesto detrás Entonces todos están jugando algo en esta última jornada y todos necesitan ganar Y bueno, como ya vimos, hay equipos en esta liga que de hecho son los que están por la parte de abajo Que a los equipos de tabla media les complica ganar Pero luego contra equipos grandes como Echo o Brenisports incluso, les ganan El caso por ejemplo es el de TNC TNC es un equipo que ya está fuera de playoffs, está totalmente fuera, no va a poder jugar playoffs Pero sin embargo le ha ganado a Echo y le ha ganado a Brenisports Entonces, es un equipo que contra equipos grandes, contra equipos campeones mundiales Les termina ganando, les gana, pero luego equipos de tabla media no les gana Entonces, con estos equipos hay que tener mucho cuidado Y Echo si llega a patinar podría perder su segundo puesto Y Omega que creo que es el que se enfrenta a Echo si no me equivoco Omega que es el que se enfrenta a Echo y se está jugando el pase Pues entonces podría conservar su puesto para playoffs Así que todos en esta última jornada se juegan algo Vean, voy a adelantar un poco esto Que se ha quedado por aquí un poco pilladete Y nada chicos, era así que si comenzamos con este partido Comenzamos con este Blacklist VS Brenisports campeón del segundo mundial de Mobile Legends VS campeón del tercer mundial de Mobile Legends Y vamos a ver como se da la cosa Que por cierto, sigue habiendo jugadores por aquí del antiguo Brenisports Y bueno, ojito que Kilepsi Bueno, el jungla ahora que le han metido es Kilepsi Pero lo que es Flapsi sigue jugando Que lo tenemos ahí, que está jugando en la parte de arriba Lo que es Flapsi sigue jugando en el equipo y tal Y creo que Super Marco también estaba en el equipo de antes Pero bueno, vamos a ver como se desarrolla este partido Este partido, por cierto, bueno, tenemos a Oma y Venus con su pick estrella Que es el Estes Tenemos a Oma y Venus con su pick estrella En este es poderoso Tenemos a Eduard también con uno de sus pick estrellas En Lapu, bueno, lo que no tenemos es a... Ojo, espérate, Venus, se termina muriendo Venus a manos de Kilepsi Primero kill para Brenisports Que se lleva la primera sangre Y bueno, lo de siempre, ¿no? Un poquito de lo de siempre Tenemos a Jue Es que no me adapto, ¿eh? O sea, es que cambiarme a Jue por... Por Hagi, tío Con la pedazo de fascia que tenía Y el pedazo de midlane que tenía O sea, no me acostumbro todavía, ¿no? Al cambio de Hagi, ¿no? Ojo, se puede tragar a Owey Casi lo consiguió, pero espérate que ha conseguido librarse De esa cazada de Wais Que se va a tener que echar atrás Porque ha perdido mucha vida Brenisports que consigue Mantener la tortuga en su posicionamiento Esto debería de ser tortuga clarísima Para el equipo de... De Brenisports Blacklist no va a poder responder a esto No debería de poder Nada, termina tirando la retribución Juel lo intenta tirando una ultimate Pero eso sí, ha perdido todas las posibilidades De sacarse esa tortuga De momento Brenisports Primera kill, primera tortuga Aunque eso sí, la diferencia de oro No es demasiado grande ¿No? Bueno Wais se viene aquí a por su buffo azul La Fanny de Philepsy Que de momento está bastante Bastante clean Está bastante Gucci Y bueno Vamos a ver Vamos a llegar al minuto 3 Fiuk intenta robar La monedita del cangrejo Pero no lo consigue Vale Vale, bueno Tira la retribución y todo Se hacía falta ¿No? Kilepsy se acerca por ahí A ver si robaba Pero no Bueno, vamos a ver Kilepsy se acerca por aquí Podría matar a ¡Uuuul! Termina siendo kill Para Super Marco Otra más Para Brenisports Que era así que sí Con esto Se podría ir A casi los mil De diferencial de oro De momento Blacklist está siendo Un poco arrollado Por Brenisports Está siendo un poco Machacado por el mismo Pero bueno Whatever Cosas que Cosas que Que pueden pasar ¿No? Pero bueno Igualmente Blacklist Con la composición que lleva Pues más o menos Oh My Venus Tiene que escalar Para empezar a hacer cosas Con ese Estes Eh Jue también tiene que escalar Y esas cosas ¿No? Así que bueno ¡Ojo! Philips sí que podría matar A Wise Lo deja tocadísimo De vida A 30 segundos De que aparezca La tortuga Bueno Llega My Venus Le da un poquito De vida a Wise Para que pueda Seguir haciendo Sus cositas Y nada Lo que sí me extraña Es que joder Lleva Lleva Blacklist Bastante tiempo Jugando a ese meta Y Y aún así Siguen jugando con ese meta Día de hoy Y siguen estando Entre los mejores equipos O sea Es algo Es algo Inhóspito Pues bueno Vamos a ver Va a aparecer La tortuga En 3 2 1 Y mientras tanto Super Marco Que Creo que ha conseguido Sacar algo de oro En esa torre Arriba ¿No? Bueno Va a aparecer Por aquí Flapsy Para echar Una mano Le va a dejar Abajo la torre Libre Totalmente A esa Beatriz Va a aparecer con todo Un ojito La pelea Para quien Para quien La tortuga Vamos a ver Se tira con todo Por Maiverus A por Maiverus Madre mía Philipsy Termina reventando Maiverus Se puede reventar A Edward Se muere White Se puede morir Edward Se muere Edward De un tulazo Por parte de Flapsy Y lo único Que van a poder sacar Positivo de la jugada Es que Owl haya sacado El oro De esas placas De torre De abajo Pero No hay que olvidar Que Berlis Porque en esta jugada Se ha colocado Casi 3.000 De oro de distancia Y bueno Llega Flapsy Y dice Mira El cangrejito Que ha bajado de vida Para mi Los minions Para mi Los golpes Te los de hoy a ti Y bueno Y cositas Bueno La torre de arriba Termina cayendo A favor de Berlis Que de momento Va a modo pisonadora El actual Top 1 Y si consigue ganar Este partido Bueno No Creo que ya No No sé si asegura Puede ser Creo que sí A ver Creo que igualmente Tiene ya asegurado El puesto Creo que igualmente Ya tiene asegurado El puesto De De Top 1 Pero vaya Que igualmente Es muy difícil Es complicado Creo que lo tiene asegurado ya Vaya En definitiva Berlis Sports El actual Top 1 De la liga filipinas Donde recordemos Que hay Dos campeones mundiales más El actual campeón mundial Echo Y el campeón mundial Blacklist Que es el que tenemos aquí Así que en la liga filipina Tenemos tres campeones mundiales De Mobile Legends Y De momento El campeón Del segundo mundial Es el que va primero De liga Sin competencia alguna A priori Bueno Va a aparecer Owen Para meterle traya Se va a meter con todo Kilepsi Kilepsi Que mata A UL delante de todos Los de Blacklist Mata A UL delante de todos Se va a tragar a Fiu Fiu Tira la última Para evitar que lo trague Pero Igualmente termina muriendo Los malos de los cañazos De Jue Pegan con todo A Owen Owe termina Escapándose de la zona Flapsic Que está por aquí Haciendo de las suyas Aguantando Espérate que puede Pillar a Moiberius Puede tirar la última Y tu lazo Que le pega Otra kill más Para Bren Esports 1 a 7 Que le están pegando Y la próxima tortuga Que tiene pinta De que va a caer Para Bren Está en medio Philipsy Pillando la torre Philipsy Que se larga Se va a ir directo A la base También Super Marco Terminaba Tumbando esa torre Gracias a la presión Que ejercían sus compañeros 4.000 de oro Arriba A favor de Bren Esports El actual Top 1 De la liga filipina Ojo que se mete por la espalda Philipsy Que quiere matar a Owen No lo consigue Mucho cuidado Que le podrían pillar Pégalo Ustia Que justito Esos ganchos Tira la última Y dice Uy termina siendo tortuga Para Philipsy Que no tiene energía Para tirarse para adelante Pero da igual Super Marco revienta a Edward Pueden seguir golpeando Super Marco que se pone detrás Super Marco que tira la última Y se muere Menú se muere Doble kill para Super Marco Solamente queda vivo Wise Y esto está siendo Un repaso absoluto De lo que a priori sería El top 1 Mejor equipo de Filipinas Actualmente Y Pues probablemente Puff Mejor a nivel mundial Porque Si Filipinas Tiene la mejor Liga profesional Competitiva De Mobile Legends Del mundo Pues esto ya te dice Muchas cositas Chicos Esto ya dice Muchas cosas Bueno vamos a darle Un trosorbito A ver Y nada De momento 1 a 10 El actual Subcampeón del mundo De Mobile Legends Está Está siendo Vapuleado Por el Tiene otra Tiene otra para Esto está Esto está Esto está Esto está siendo Una auténtica locura Absoluta Blacklist Cañonazos de Ozuna Vamos a ver Se termina Matando Le sacarían Le sacarían Madre de Dios Philepsy Cañonazos de Ozuna Decidme Uno de Blacklist Que pueda Ahora mismo Frenar a Cañonazos de Ozuna Ninguno Wise Tiene Segundos Necesita Wise Necesita Segundos Para poder Atrapar A Kilepsy Con esa Fanny Owl No tiene nada Para pararlo Ni para frenarlo Oh my Venus Lo único que tiene Es Slow Edward Para poder frenarlo Tiene que pillarle Con una primera En el aire Lo cual Imposible Olvídate Y Jue No tiene absolutamente Nada para cazarlo Tan rápido Pues nada Es que El problema Que tiene El mismo Para mi Bajo mi punto de vista Blacklist En esta composición Es que no tiene nada Para parar a Venus A Venus A digo A Kilepsy No tiene nada Para parar a Zafani O sea Entra y sale Como le da la gana No la pueden parar O sea No la pueden stunear No la pueden frenar En el aire No tiene nada No tiene ningún counter O sea Ningún Kufra Nada de nada Y como habéis visto Esto es un soberano problema Para Para Blacklist O sea Si tú Si tú juegas el meta Constantemente De Si tú juegas constantemente El meta De Este es Lolita Este es Lolita Este es Lolita Y Juegas Fredrin Valas Fredrin Valas Pues lo que pasa Es que Claro Pues que no puedes Tirar un Kufra No puedes meterle Un Kufra De counter Está jodido Pues bueno Se mete Kilepsy en la espada Le pega un poco Guay Se larga de nuevo Eduard Tira la última Y caen los callonados Por parte de Superbarco Se muere Guay Tira la última De delante Gana tiempo Flapsy Que le pega un puñetazo A Juelo Termina matándole More Eduard Solamente quedan Oulio Maybenus Que termina Saudareando Pero de igual Es un 3 a 20 Que le mete Bredisports Y termina la partida Sacándole Mil De oro De media Por minuto Repito Ha ganado en la partida Bredisports Sacándole Nada más Y nada menos Que una media De mil De oro Por minuto 13.000 De oro En 13 minutos Mil De oro De media Por minuto A un actual Subcampeón Mundial Vaya Locura Bredisports Viene Modo Puto Diablo Ahora mismo Así que nada más chicos Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Blacklist Y Bredisports Así que vamos a ver Que cositas Nos traen Por aquí Y bueno Ojo Una chavineta Uh La la Bueno Pues nada Vamos a ver Si esto Les Funciona O No Let's go Van a sacar el estés De nuevo Esta vez va a jugar Guays Un fredrin En vez de un barats Pues vamos a ver Si le funciona Vamos a ver Si le funciona La verdad Es que Buf Eh Joder A ver Veremos 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 Eso si creo que le han sacado Un Baxia Jungla Si no me equivoco Porque el Baxia es Jungla ¿Verdad? Me refiero Del equipo De Brenisports Pues bueno Van a empezar Están todos aquí Fresh Están todos Tranquilitos Los chicos De Blacklist Y nada Va a comenzar El game Número 2 De esta MPL De Filipinas Con hasta 3 campeones mundiales Entre sus filas Bueno Vamos a ver Si llega Atentos Llegó el momento Let's Fucking go Chicos Comienza La partidicia Comienza La liga Comienza La magia Y ahora si que si Tenemos por aquí El segundo partido Aunque espérate Owen se va a meter Incluso A ver si puede robar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como acosa Guays De hecho Le fuerza Tener que tirar La retribución Owen que va a tener Que escapar Tira el flicker Y pues termina Saliendo De la jugada Bien Bueno Le ha acosado Lo que ha podido Y si le ha conseguido Robar un mini golem Pues mejor que mejor Vamos a ver Few de momento Ha recibido Bastantes golpes En medio Owen que Bueno va a aparecer Kyle Kyle La verdad es que No se exactamente Como el pronunciar A su propio nombre Pero bueno Espérate Le puede enganchar Engancha Yuve Le va a meter Con todo Podría matar A Yuve Primera sangre Para el equipo De Brenis Por Few Que se puede morir Few que no se muere Pero Kyle Si tiene ya Level 4 Le pega con todo Le va a traer Ways Termina matando Ways Madre mía Madre mía El top 1 De liga Como juega Madre del amor Hermoso Como juega El top 1 De liga Como juega Brenisports Después de estar Dos años Literalmente A la sombra Después de haber ganado Su segundo mundial Despierta Este gigante Dios Madre mía Tú Bueno Espérate Venus Venus Te han pillado Con el carrito Del helado Matan a Venus 3-0 Matan a la capitana De Blacklist 1500 de oro Arriba Para Brenisports En el minuto Dos Que vamos a llegar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como va Brenisports Menuda salvajada Absoluta Joder Podríamos tener aquí Al próximo campeón mundial Y no lo digo De broma Podría ser Brenisports De nuevo campeón mundial Pues hombre Lo veremos A ver De momento El único que ha revalidado Título Ha sido Calci El cual Ojo Que puede pillar A Venus Casi la pilla Pero nada Eh El A ver Calci es el único jugador De momento Que ha conseguido Dos mundiales Es la única persona En toda la historia De Mobile Legends Que ha conseguido revalidar Dos títulos mundiales De momento Vale Pero Pero bueno Brenisports Como equipo Si Joder Si sigue con esta dinámica Para MSC Y después de MSC En liga Y para el próximo mundial Quien sabe Pero como sigan Con esta dinámica Los veo Ojo Acaban de enganchar A Venus Con el carrito De lado De nuevo Matan a Venus De nuevo Se muere Venus Encima tiene un counter Brutal Que es Sebaxia Tienen un counter Brutal Que es Sebaxia Y no va a poder jugar Venus No va a poder Literalmente Jugar Esta partida No va a poder curar Espérate La ultimate De Super Marco Que mata Aún debajo De la torre Madre mía 5-0 De Brenisports Que ahora mismo Está doblegando En absoluto Al actual Subcampeón mundial Los está doblegando Los está Destrozando Y está demostrando Porque ahora mismo Es el top Uno de liga Incluso por encima De Eco Que es el actual Campeón mundial No lo olvidemos De hecho es más El único equipo Que creo que le ha plantado Cara De hecho creo que Los únicos dos equipos Que han ganado A Brenisports En liga Han sido TNC Y Y Eco En la primera La primera O sea el primer enfrentamiento O sea el enfrentamiento De Ida De El enfrentamiento De Ida De De Eco Y de Brenisports Si no mal recuerdo Lo ganó Eco 2-1 La vuelta La ganó Brenisports A Eco 2-1 Igual Y El único equipo Que le ha ganado A Bren Si no me equivoco Ha sido TNC Que es el equipo Que ya está fuera El peor equipo De la liga Ha ganado A Brenisports Solamente es esos Y Eco Son los únicos Que han ganado Pérate Que pueden matar Por aquí a Jue Se muere Jue El gollito Se va directo al cementerio La tortuga Que debería ser Para Brenisports 4.000 dólares arriba Se van a pegar Putazos Edward entra con todo Termina siendo Tortuga para Wise Pero tiene la ultimate Del Faramis Así que se muere Edward Se muere Wise Se podría morir Oma y Venus también La que le están pegando Se muere Venus Se muere Venus Se muere Venus A manos de Kyle Epsi Se muere Venus A manos de Kyle Epsi 9 kills Que le están metiendo En toda la boca A la actual Subcampeón del mundo Tercero mejor De la liga filipina Actualmente Pero le están metiendo Un 9 a 0 Y le sacan 1.000 de oro De media Por minuto 1.000 de oro De media Por minuto Chicos 1.000 de oro De media Por minuto Madre mía O sea Le están metiendo Esto al actual Subcampeón mundial Bren Esports O sea Bren Esports Ha vuelto Más fuerte Que nunca Podríamos decir Bren Esports Ha vuelto Literalmente Más fuerte Que nunca Pero tal cual Bueno Vamos a ver Fuse bien Aquí arriba Edward Que lo pueden acosar Todo lo que quieran Edward si se mete Ahí le mete El último punto vital Y lo hace Mierda Supermarco Cae Literalmente La torreta A favor De Bren Esports Ojeto que le puede pillar Le puede tirar La última Ni falta Que hace Owen Lo mata El Roan Va con un 3 a 0 Ojo Flapsy Que se ha metido Hasta la cocina Ha recibido mucho daño Pero es que Solamente pensar Que el Roan Te está metiendo Un 3 a 0 Ojo La enganchada Buenísima Sobra Maybenu Lo deja fuera No puede ni siquiera Curarse Muere A manos De Supermarco Madre de Dios De verdad Madre de Dios De verdad Esto es Una salvajada Bren Esports Ahora mismo Apunta maneras A ser Actualmente El mejor equipo Del mundo Al menos En estado de forma Luego veremos En playoffs Pueden pasar Muchas cosas En playoffs Pero A priori Están demostrando Estar En el mejor Estado De forma De un equipo A nivel Mundial En Mobile Legends O sea Fuera de coñas Para mi ahora mismo Bren Esports Está demostrando Que está en el mejor Estado de forma Del mundo Ahora mismo O sea Para mi ahora mismo Los equipos Con mejor Estado de forma A nivel global Son Bren Esports Eco Y Onyx Esports Que ya ha ganado La liga De Indonesia Los playoffs Que pudimos ver Con un 4 a 0 Contundente Sobre Emos Para mi En este orden Sería Para mi Ahora mismo Los mejores equipos Del mundo En estado de forma Son Top 1 Bren Top 2 Eco Top 3 Onyx Esports El de Indonesia No el de Filipinas Vale Ahora mismo Para mi En este orden Tendría a los mejores En estado de forma Luego veremos En el MSC Cuando se enfrenten Entre ellos En el MSC Ya veremos Como va la cosa Pero hoy Por hoy Estos son los Mejores equipos Estos son los Equipos En mejor estado De forma Pero lo de Bren no tiene Ninguna clase De sentido Lo de Bren no tiene Ninguna clase De sentido O sea Sacarle esta Ventaja A un equipo Al que le saca Solamente dos Puestos de liga Es una locura Que estamos hablando De Blacklist Campeón Tercer mundial Y el roster No es muy distinto O sea No es que hayan Cambiado los jugadores O no 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 Que siguen Casi prácticamente La mayor parte Del roster Sigue la misma O sea Muy heavy Muy 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 heavy Esto Ojo Ojo Que le puede pillar Si tiene la última Que le puede pillar A Wise 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 Se muere Manos de super marco Flams Y etc Con todo Que al cañonazo De gollo Pero prácticamente No les hacen Ni daño En otra situación Esa jugada Hubiera sido Buenísima Para Blacklist O sea En una situación En la que Blacklist No fuera tan lejos De oro Hace eso Bren Y Y creedme Que Bren Esport Sale con Dos o tres Muertos Mínimo De la jugada Por donde se han metido Por lo mal Porque Aunque saquen Mucha ventaja Se han metido Muy mal En el Chockpoint Porque les ha pegado Jue de frente La ultimate De De Flapsy No ha entrado Correctamente En fin Son cosas Que eso En una jugada Normal Le sale mal Pero llevan Tanto oro Encima Le está siendo Tan soberana La paliza La que le están pegando Que es que incluso En alguna jugada Que entre comillas Debería ser mala Para Bren Termina siendo positiva Para Bren ¿No? De la gran cantidad Es que estamos hablando ya De que es que tienen Diez mil de oro En el minuto nueve Chicos Diez mil de oro En el minuto nueve Y te están metiendo Un dos a cero Es una puta locura El estado de forma De Bren Esports Es que no tiene sentido No tiene sentido Lo digo en serio Es que si ya lo de Onikisports en Indonesia Asustaba En fase liga En la liga regular Onikisports era imparable En playoffs No ha perdido Ni un solo partido Ha sido invicto En playoffs Lo de Bren Esports Me parece hasta más heavy Porque estás en una liga En la que tienes A dos campeones mundiales más Y es mucho más difícil La liga filipina Es mucho más difícil Es mucho más competitiva Y es más difícil Pues bueno Vamos a ver Ojito que le ha metido Los puntos vital Le podría matar a Eduard Mira como vuela Mira como vuela Mira como vuela Mira como vuela Super Marco Doble kill Triple kill Puede ser Maniac Dentro de la base Maniac Dentro de la base Ganan al minuto 10 Maniac Dentro de la base Maniac Dentro de la base Y le vacilan En la cara Maniac Dentro de la base Pero que locura Maniac Dentro de la base Con una Dios mio Bren Esports Dios mio Bren Esports Dios mio Bren Esports Como va Dios mio Bren Esports Como va Como va De loco Una Maniac Dentro de la base Tu Que se lo han hecho Como si fueran Una ranker Tu que les han estompeado Como si fuera una ranker Contra un Contra un equipo De randoms Pero esto que es Una Maniac Dentro de base Con una One One Pero que puta Locura es esta No tiene sentido De verdad Que no tiene sentido Que si Que Bren Esports Estar en muy buen Estado de forma Pero hacerle esto Al actual Subcampeón Del mundo Tu Unas manias Dentro de la base Tío Osea Estamos locos Dios mio Dios mio Pues nada GG para Bren Esports Dos estompeadas Brutales Como os digo Para mi personalmente Este es el equipo Ahora mismo En mejor estado De forma Del planeta Ahora mismo Mobile Legends Bajo mi punto de vista Bren Esports Tiene el mejor estado De forma Actual Veremos en playoffs La guerra Que le puede dar Echo O algún otro equipo Sorpresa Pero por lo pronto Va Modo Ultra Instinto Bren Esports Ha estado Desde el Mundial 2 Totalmente Digamos Por debajo Y ahora mismo Ha vuelto Después de dos años Para ponerse A llevarse el liderato De nuevo Bren Esports Madre mía Pues nada más chicos Esto sería todo Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En el descripción del vídeo El canal de Telegram En el Twitch En el Twitter En el de Instagram Tenéis por abajo El color rojo Para suscribiros La campanita Para activar el like de Youtube O aviseos al canal Que se ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!